Alejandro Muñante, cierre de fondos públicos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la mejor manera de protestar. El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante volvió a pronunciarse en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sugirió recortar los fondos públicos que destina el Estado peruano a la organización internacional. Muñante se manifestó en sus redes sociales luego que el premier Alberto Taro la expresara horas antes su rechazo a las afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en las protestas de diciembre e inicios de año, cierre de los fondos públicos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denuncia al Pacto de San José Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sí sería la mejor forma de protesta del Estado peruano frente a un sistema interamericano de derechos humanos sesgado y politizado, escribió el legislador en Twitter. Alejandro Muñante ya se habría expresado antes en contra del documento elaborado por la Comisión sobre la situación de derechos humanos en el Perú y lo calificó de sesgado asegurando que empodera una narrativa política a fin a los intereses de la izquierda y grupos radicales. Dejar fuera a la Comisión es lo que quieren muchos como Muñante, ¿crees que deberían recortarle los fondos? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.